Y esta va para toda la raza pesada de Jalisco ¡Ole andan copas! Y esta es de mi compa, Madre Pintero Se llama La Clavia Privada ¡Dios! Dicen que me andan buscando Rueguenle a Dios de encontrarme Por mi no me gusta Mi gente se me enloquece Cuando no me gusta Seguro Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Y empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Jalisco El Michelin del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán Tierra de puros valientes